Amigos, les voy a contar una historia De un gran amor que yo tuve, que aún vive en mi alma Ella me decía que me amaba y era sincera Yo era muy feliz con su cariño y también la amaba Pero mi familia me hizo perderla Decían no valen la pena Decían que era una cualquiera Que en cualquier esquina mujeres como ella se pueden tener Ellos me dijeron que la dejé y yo la dejé Nunca comprendieron nuestro amor y la abandoné Ahora me arrepiento de haberla perdido Yo fui un cobarde No luché por ella Aunque me decía Te amo, lo juro Por Dios no me dejes Consentimiento Edison Ella me decía que me amaba y era sincera Yo era muy feliz con su cariño y también la amaba Pero mi familia me hizo perderla Decían no vale la pena Decían que era una cualquiera Que en cualquier esquina Que en cualquier esquina mujeres como ella se pueden tener Ellos me dijeron que la dejé Ellos me dijeron que la dejé y yo la dejé Nunca comprendieron nuestro amor y la abandoné Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento De haberla perdido Yo fui un cobarde No luché por ella Aunque me decía Te amo, lo juro Por Dios Por Dios No me dejes 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 No me dejes